No ¿Qué sintieron la grabación juntos en esas fotos? Cuéntame Bueno, para mí fue una experiencia como te dije hace un momento inolvidable, inexplicable porque he compartido con él él es un chico que se está incursionando en el ámbito musical y lo estoy apoyando, lo estoy ayudando y para mí ha sido un gusto, un gusto y un placer ayudarlo en esta sesión de fotos porque creo que no hay nada malo y para aquellas personas que vayan a ver las fotos en este momento pues no hay nada malo, es algo profesional es algo profesional que estamos haciendo es algo para su carrera musical así que esperemos que lo apoye estoy haciendo el papel de muy buena amiga que nos está ayudando y de verdad que se lo quiero agradecer muchísimo Ay, de nada, de nada un gusto ayudarte, un gusto ayudarte un gusto ayudarlo a él pues esperemos que le vaya bien a mi amigo en el ámbito musical y esperemos que lo apoyen es talento duraneño, talento nacional así que talento nuestro así que apoyemos y pues nada, me siento orgullosa me siento feliz de haber hecho esta sesión de fotos ¿Para cuándo las fotos? pronto, pronto R4 Producciones, perdón R4 Fotografía es un estudio profesional así que no se va a demorar mucho tanto en las fotos y pues estarán con ustedes a más tardar en unos días hay que reconocer que son muy buenos trabajadores profesionales y tienen mucha paciencia mucha paciencia la verdad que tienen mucha paciencia el contenido está variado y todo el mundo en el televisión